El saludo grande, hoy vamos a felicitar especialmente a los Galván y a la familia López, la gente del Gran General, el saludo grande, la gente que está reportándose allá de distintos lugares, también las amigas que vienen desde la Unión Americana en esta ocasión, la gente que se vino a visitar a sus familias hasta el Gran General, San Luis Potosí, bienvenidos, ahí le vamos a saludar. La vida, la vida, no vale nada. No vale nada, la vida, la vida, no vale nada. La vida, la vida, no vale nada. La vida, la vida, no vale nada. No vale nada, la vida, no vale nada. aquí ¿Quién es la vida conmigo besamos bien tu alco y el muy claro es tu piel y yo sin este amor sin este amor